Cuando vimos, venía el hombre en la moto y solo hizo una mirada al hombre, solo me pegó una mirada al hombre a mí y lo que pasa es que él estaba hundido junto con la moto en el río, me colocaron a la casa, eso a veces era cierto. Y allá en Mentao Carlos, en la cervecería, vale, entonces me fui, me dijeron allá arriba y tan bueno, entonces me fui. ¿Y así como está hablando ahorita, hablaba ese día? No, estaba enterada, estaba llorando, yo estaba enterada, yo aquí me metí, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, no, que te andaba gustando, vos decía Marvin, ¿dónde lo dejaste? Para la guerra, Marvin solo me vino a dejar y a trabajar. De mi parte mía, yo creo que de todos los que estamos acá, yo siento que la verdad ya sí se merecen una disculpa, ¿y usted cree que ya se merecen disculpas? De parte de usted hacia ella. Ella tiene tremendo rencor a mi hija, y si se puede hasta envidia el día de tener, porque el que tiene envidia, rencor y cólera, se nota, la persona está por encima de la ropa. Eso es, yo es lo que le pido a Dios y a ella que no le vaya a pasar algo a mi hija, porque solo ella vino a buscarla y venía acompañada con el don. Dice mi nombre, yo la doy a mi hija, mira, 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 ahí está el tenis zapato, ella me lo hemos perdido, pero yo no te lo estoy cobrando. A ver, mucha gente, tú me lo cobraste y te dije que te lo voy a pagar. Pero yo no te lo estoy cobrando acá ratito. A ver, mucha persona que me va a buscar, ¿pero por qué me viniste a buscar, pues, Sara? Por tu esposo. Porque yo te dije allá arriba, vamos a tomar una... No, vos no me habías hablado allá arriba. ¿Te hablé? Claro, usted ha ido por Mario. Y el primerito le habló, le habló a mi mamá. No, por su esposo, no entendés, fue por su esposo. No la había hallado a ella. No, y aquí entré aquí, ve, le dije a los patojos y mi mamá. Mire, yo soy mamá de ella, pero yo no me había dado cuenta cuando ella había venido a la tienda. Y ella sí ya lo sabía, porque así pasó aquí corriéndome, pasó preguntándole a mi marido. No sabía este, porque el papá estaba hablando. Y le digo, papá, ¿por qué? Y me dijo, vaya a ver, ¿por qué? ¿Está buscando a mi hija? ¿Es su padrastro de usted? Es mi padrastro. ¿Pero de cuántos años usted está viviendo con ella? Dieciocho. Ah, es como se considera ya como su papá, pues obviamente por respeto, porque usted sabe de qué. Padre no es el que engendra, sino que el que cría, y el que está, y el que está, y el que está. Bueno, entonces, no se va a equipar, Sara. No basta con que viniera. No basta con que viniera. No es para que lo sepa, pero... Yo pensé que saber quién era, porque yo a ella ya la conocía. Y el mismo día vino la policía a buscar al flaco allá en la tienda, y el mismo día vino la Sara. O sea, que más que todo, si ustedes hubieran dicho, mire, esa mujer está haciendo un cándolo ahí, mire. A mi mamá le hace falta eso, porque la policía le hubiera echado. Yo hubiera que le hubiera echado. Entonces le preguntan por qué. No, hombre, Sara, no son las maneras de responder, hombre. Ese día venían buscando, pero porque le querían quitar la moto al hombre. Le vale el padre toda la mano. No, mira las noticias, cómo son las consecuencias. Sí. Yo lo que quería que ustedes escucharan que dijo la Sara, mi mamá ya decía que era mentira. Peleando a su esposo. ¿Qué fue todo lo que dijo? Cuéntelo acá más atadito, hijo. Es que ella pasó corriendo en asfalto. Y vine yo, salí por lado abajo, a preguntarle a ella, porque la vi sospechosa. Vine yo, le dije, mire, disculpe usted, ¿qué anda buscando? Le dije. A nadie, me dijo. A nadie, ¿cómo que a nadie? Allá preguntó por Morelia, no me conocen. Yo soy la mamá de Morelia, le dije. ¿Por qué anda buscando a Morelia? No me vio buscando un hombre, porque se quedó ensartado un hombre allá con la moto, me dijo. Y no me quería estar, tartamudeando, estaba, no me quería decir, llorando. Pero no le dije a mi marido, le preguntó por él, es que ella anda con mi esposo, me dijo. Yo soy casada con Marvin, me dijo, y ella se está metiendo con mi esposo. Es lo que más me duele a mí, usted, que a mí ya no me volteé a ver él, me dijo, solo con ella, me dijo. Y así me dijo. Yo tengo dos niños, me dijo, pero yo no les recibo gasto a él, ya me dijo, porque ya no quisieron, ya él ya no quiso darme gasto, me dijo. Uy, no gastaron, ¿no? Ay, no, usted, le dije yo, pues voy a hablar con ella, le dije, porque la verdad yo no, me había equivocado, yo diciendo que era la mujer de tal flaco, que si, la mujer de flaco, ahí andaba allá arriba con la policía, ahí arriba me andaban buscando uno, y ahí andaban buscando a otro. O sea, que más que todo de dos lados andaban buscando a Morelia. Pero no, a mí no me preguntaron por el hombre. Ah, al hombre, así que si el problema está con el hombre, no es con la Morelia. No, pues a la Morelia no es que el hombre, la mujer pelea la moto, porque la moto de la mujer no es del hombre. Y viene, viene ella, me dijo, sí, me dijo, y si es su amiga, le dije, y si es su amiga Morelia, porque no la voy a buscar. Tenga cuidado, Gonzalo. Porque tengo un coraje, me dijo, porque ella vive con Marvin, dijo, que es mi esposo, me dijo. Yo me casé con él, para haber sabido que él iba a vivir con ella, ni me hubiera casado yo con él, me dijo. Tiene otra mujer, me dijo, él tiene otra mujer, me dijo, me dijo el nombre de la mujer, pero no me acuerdo. Karina. Esa, esa. Yo no metí a la Karina, usted fue la que metí a la Karina. Usted es la Karina, me dijo, no, yo soy frasada. Yo creo que ni la conoce ella. ¿Ahora no la conoce? Yo ni le vengo a meter el nombre de la amiga. Lo que pasa es que mi mamá estaba a bola y ella estaba buena. Ajá, eso es lo que te va a hacer. Y en este caso está al revés, va a hacer como dice Willen, las escopetas le tiran a los patos. Y donde vio a Morelia, que Morelia iba aquí bien bola. O el pato le tira a la escopeta. Se espanto, porque yo no te ando buscando a vos, le dijo. Y yo como yo solo cuando vengo aquí me quito los zapatos en calcetín, salí corriendo para allá. No te lo diga al revés. Mire que delante de todos los hombres, ahí arriba del taller, ella. Y ya para contemplarme, va que me dijo que nos fueran a tomar un par de cerveza. Y dice que yo le dije que fueran a tomar y ella me dijo. Usted me llevó a abrazar, vamos. Porque ella me dijo, porque ella me dijo, vamos a tomar un par de cerveza mejor, me dijo. Y ya estaba el hombre allá arriba, el hombre que la cargaba a ella. Y sabe quién será el hombre, porque no lo conoce. Y el día que nos peleamos, cuando ella me estaba diciendo lo de Marvin. Y yo le dije del indio, hasta la mamá de Marvin. Como era la mamá de Marvin, la que está sentada allá, hasta ella se metió a defenderla a ella. Y le sacó una pata a ella, porque ella se metió. Ella venía a buscar el problema aquí, porque eso que vengo a buscar a una persona ya... Es otra cosa. Tal vez solo para así, buena y sana, para atingar. ¿Cuántos muertos han recogido? Aquí ve, aquí, aquí lo van donde. Aquí ve, en el entradero. Ahí en los entraderos, ustedes entraron, ustedes entraron en este entradero. En el otro entradero, lo vieron ahorita. ¿Uno ahorita? Ayer, pero ahora apareció el carro amarillo ese. Y ya se lo llevaron. Unas mujeres se lo llevaron. ¿Ah? Unas mujeres se lo llevaron, se lo llevaron el carro. ¿Ah? Se lo quedó ella, ¿no? Se lo quedó ella, ¿no? No, se lo quedó ella. No, se lo quedó ella. Miren ahí cómo salen, va. Entonces... Ya si nos dio para ahí el camino... Ya le buscaron dónde vivir a mi hija. Ya no viene todos los días, ya no viene todos los días. ¿Por qué me quedaba espantada cuando ella se iba? Tener cuidado, mi hija, está peligroso. Todo lo que aconsejera también que no ande con hombres comprometidos. Que por eso le pueden hacer algo también a las mujeres. No todas mueren, se deja que le quiten su marido. Eso es lo que yo en veces le digo a ella. Sí, mire, ha querido con el marido de ella, mire. Buscate un hombre solo. Le digo, no te busques hombres con mujeres. No. De tantos hombres solo que hay de ella. No, pero ese flaco si no sabía yo que tenía mujer. Mire, hasta ella se ha querido con él. La verdad que entre amigas, pues que eso no es bueno. Va todavía de afuera, pues pasa, va a perder entre cuatas, ¿no? No ocultamos eso. Ese flaco ya dos veces los saqué yo de aquí. Ah. Va que siempre ha venido. Ayer vino. Sí, ayer vino. Estaba fumando marihuana. ¡Oh! ¡Jajaja! 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 Aquí traía el tenante de marihuana. ¡Ay, le había arrollado! Y que no se vaya a confiar, porque si viene la policía y lo vaya, se lo lleve. Ah, sí, por ahí se lo lleve. Ayer quien puede trabajar. O sea, que más muy duro lleva, Morelia. Trabajando. Fumando motas, ¿no? Es que él trae la marihuana y dice que no fuma, pero como mi primo es loco, cuando ya está bien pegado, mi primo le zampa él también y el otro sigue y se agarra. Mmm. Sí. Está duro. Pero bueno, ahí sí sabe los vicios. Hasta le quebré una silla encima. Una silla de mi tío allá arriba. Es más doble que esa. No hay una silla. Igual que la agarré y la troné con la silla. No, pues qué mala onda va de que la Sara no se disculpara, ¿no? ¿Qué está diciendo? Ya ahorita se va a ir. Se va a ir ¿para dónde? De regreso. Debe de cerca. Se va a ir. Ya le agarró miedo. No, pues nosotros queríamos venir a conocer aquí por dónde se tiraba. ¿Ya se va? No, a ella le guardo. Ah, 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 ah. Sí, hombre, está bueno que hayan venido, va. Yo le dije a ella que venga. Por el camino fue que venimos. Pero sí, como van varios, salió la verdad. Sí, como van varios, va a la compañía. Ah, sí. No, o sea, yo lo que le digo a ella es que más que todo, ese camino, o sea, lo de ella, como que no lo conoce, pues que ni se vaya por ahí. Más vale tarde que nunca, Morelia, supongamos. Haga las de yo, que a veces me quedo dormido y a las de ver. Bueno, o sea, llegué tarde por tal el motivo. Obviamente se va a comprender, Morelia, porque realmente se ve las ganas que usted tiene más que todo de seguir trabajando. Sí. Sí. Porque imagínese. Sabes, yo creo que se cuenta con las muchachas de Filipinas que no quiso el trabajo porque le quedaba lejos. Incluso a ella le queda más cerca que a usted de aquí para allá. Estamos hablando que ahí hay como unos tres kilómetros y medio. Aquí hay aproximadamente, de aquí para los jabalí, aproximadamente hay como seis kilómetros. Así así. De aquí. Ahí va a ver cómo le llamo. Ahí va a ver cómo le llamo. Aquí la ropa estuvo. Sí, por eso. Margarita. 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 Bueno, entonces, Morelia ya una vez estuvo, ya una vez para aclararse. Sí, porque ya nunca venía quien se iba a aclarar, pero ya que mi mamá se cortó. Venimos por cobre y terminamos llevando oro. Sí. Sí. No, hombre, pero... A ver qué piensas la muchacha, verdad, pero... Sí. Sí. Lo bueno es que muy... Bueno, realmente están siendo las buenas personas, verdad, porque verán si ustedes en este caso pues pueden otras familias que no se dejan. Van y ponen una denuncia, tal fulana amenazó de morir. Sí, el papá dijo. El papá me dijo, ¿por qué no va a poner una denuncia? Me dijo, porque solo ella va a venir a buscarla. Me dijo, vaya a poner la denuncia. Mire, yo le dije, no le dije, no voy a poner la denuncia todavía. Esperemos a ver qué pasa. Me parece hombre que lo traía a ella, no lo conoce. ¿A Marvin? No. No, a ella. A Marvin sí creo que ella lo conoce más, porque todo peces me va viniendo a dejar. ¿No lo viste? ¿Con acuerdo él? Una moto roja, que nos tomó tres bus conmigo aquel día. Yo no lo he visto. Pero es el hombre que lo traía a ella, sí, lo vi yo, pero no lo conozco. Sabes quién será. También venía a bordo. Sí. Estaba en una rungadira que... Estaba agachado, mire cómo quedó. Está muy bajita la casa. Y como es así, de subida para allá. Como quiera, todos están a la medida acá, mire yo. Sí. Estaba toletito. Todo la gente alta hay aquí. ¿Cuál pasa ahí? Vengo, pasa y pasa ahí. O sea, él pasa ahí, tiene que agacharse, pero no pasa ahí. A ver. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces nos vamos a pasar a retirar, solo que no sé si nos da permiso para pasar por aquí. ¿Qué vamos a pasar por aquí? Solo vamos a cambiar. ¿Se va a cambiar? Sí. Bueno, pase a cambiarse, ¿no? Y así después pasamos nosotros. Sí, por tanto, puedes callar con esto. Con permiso. Ay, 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 ya me callé. Una asada dura, ¿verdad? ¿Por qué? No se quiso disculpar. Sí. ¿No ha hecho nada malo usted? No. Nora, ¿qué opina usted, doña Betis, que hizo algo malo o no? No. ¿No? Ajá. ¿Y usted, él? No, para mí no. Para mí no ha hecho nada malo. Lo malo que ella hizo es venir a buscarla. Eso. Y amenazar, pues. Y ella dice que no quiere a Marvin, ¿y por qué lo viene a buscar? Sí. Es cierto. Mira, en este caso. Escuche, Erika, le voy a poner un ejemplo. Vengo yo, ¿verdad? Amenazo a su... ¿Entraste hasta aquí adentro? Ah, pero no entraste hasta aquí adentro. Pregúntale. Mira, Erika, en este caso. Vengo yo, usted escucha. No está él, ¿verdad? No está él, no está su marido. Le voy a poner un ejemplo. Vengo yo, le vengo a decir a usted, la amenazo, tal fulano está haciendo esto. Y me la va a pagar. Eso ya es una amenaza, ¿no cree? ¿Le llega a pasar algo a él en contra de quién iría? ¿Quién fue el único que llegó? Puede que él tal vez tenga problemas más, pero ¿quién fue el único que llegó? Es una persona de santa. Si la persona estuviera que todo se dejara, pero en este caso no es así. En este caso no es así. Bueno, si yo sé que la persona es alguien que no hace nada, ni siquiera pega un peliscón. ¿Por qué? No. Para mí que no. Pero no. ¿Para usted entonces no cometió ninguna...? No, porque no se vino a meter hasta aquí en la casa que hubiera venido, se hubiera metido hasta ahí y a insultarse. ¿Pero usted no sabe si no se metió? ¿En serio se está sacando? Gracias, hijo madre. Buen lo que tenemos que pagar. Por las buenas son buenas. Por las buenas son buenas y por las malas son malas. Sí, las dos cosas. No, eso sí pues todos... Me hacía hasta ese modo mi hijo Júlio, pero a mí no, a mí que me cojella. Pues si ya tiene las consecuencias, ¿verdad? Sí, me las paga porque... si así siguen todavía de que no hizo nada malo, no hizo nada malo, si le voy a poner la denuncia, si le voy a poner la denuncia, porque ni le pidió disculpas a la Morelio, quiere decir que todavía la va a seguir molestando, quiere decir mucho. Vaya Sara, al vivo calma, ya que usted es solo de denuncia también, mi mamá también, yo no quiero ir aquí en contra de nadie, solo simplemente a todo coche le hagas un sábado, no, o sea que quiera que no, pues para venir a buscar a alguien ya es otra cosa, o andar amenazando, no, o sea que para qué estar peleando a alguien si ya no vive con él, diciendo que lo odia, entonces tanto como que ella se está arriesgando también, porque imagínense que le puede pasar algo de aquí para el dejo, bueno entonces ya de ahí, por qué le pasa el chaladero, vámosle, vámosle, nos vemos, adiós, que les vaya bien, gracias, nos vemos, bueno entonces amigos ustedes ya vieron aquí el caso de lo que es de Morelia, pues, todas las rutas que ella toma, pues, aquí está el asfaltado, todas las rutas que ella toma para llegar a lo que es hasta allá, el trabajo al jabalín, entonces, bueno usted sabe Morelia que todo ese ejercicio tiene su recompensa, bueno entonces al asfaltado, es cierto, bueno entonces amigos así es como pues vamos a llegar al final de este video, pues no se olviden de darle a su like, pues siempre buenísima onda para estarnos viendo, pasen feliz tarde, feliz noche, o feliz mañana, o buenos días, o buenas noches, no se quiera si están viendo este video, pues nos vemos patujos, digan adiós, si ahí estamos, chica ya la sexta $1.